La curiosidad mata al gato, ¿eh? Pero para el ser humano, ha sido el impulsor para navegar, para volar, para ir a la luna, quizás algún día a otra galaxia y para ser lo brillante que podemos ser. La curiosidad de encontrar una nueva ruta hizo que Cristóbal Colón descubriera América. La curiosidad que le provocó a Newton, ese chichón que le hizo esa manzana, lo llevó a plantear la gravedad y sus leyes. Así sigue la lista. Hasta el día de hoy, de todos los descubrimientos de la humanidad, más del 50% del éxito ha sido por curiosos. Saber que hay más allá del túnel de La Habana provoca en mí esa sensación. Siempre que se acorta la distancia entre la luz al final del túnel. Y yo me siento como esa niña ingenua que lo cruza por primera vez. Curiosa y a la expectativa de lo que encontraré. Bueno, no sé si sabías, pero el túnel de La Habana es considerado como uno de los primeros túneles submarinos del mundo. Además de que representa una de las siete maravillas de la ingeniería francesa. Mis hermanas y yo tenemos la costumbre durante el trayecto de pasar por el túnel aguantar la respiración y pedir un deseo. No sé si es porque lo pedía con tantas ganas que realmente la magia del túnel sí funciona. Todos se han cumplido. A mí me gusta mucho esta ruta de que me entretiene. Y nada, ahora hay que esperar otra guagua. No hay otra. Quiero decirles que no tengo ni idea de cómo va a salir el video. Pero sí les puedo decir que nos vamos a ver el mar. ¡Mirad de primos! ¡Ay, Dios mío! Hace rato que yo no veía el mar. Mira qué bonitos los edificios. Parece otro lugar. Aquí un cacho de arena con tierra. Pero no importa, es arena. Allá se ve la ciudad. Mira si se ve. Sí, sí, sí. A mí se me había olvidado que había que pasar por dientes de perro. Creo que mejor les hago un favor y les pongo una musiquita en esta parte. El aire estaba saboteando mi video. Quizás les parezca algo poético, pero amo el olor del mar. Aquí se enfatea paz, serenidad y, bueno, una pizquita de sal. A ver, no es que esto aquí sea un mundo diferente, se hacen las mismas cosas, pero creo que nosotros mismos los jóvenes tenemos un poco más de libertad porque tenemos la playa aquí mismo. ¡Ay, la matica! Tenemos un estadio en el que podemos hacer diferentes actividades. Yo la paso súper bien y quiero compartirlo con ustedes. A ver, fue un día lindo, ¿verdad? Pero no todo puede ser perfecto. Entonces, ayer nos metimos en la costa con los zapatos y ahora tenemos que quitarle el salado. Y nada, me toca. Entonces, ahora los tenemos que poner arriba. Y ahora los tenemos que poner arriba. Y ahora los tenemos que poner arriba. ¡Ay, qué lindo! Ay, Diana dio un cuchillo en la mano. Diana se va a casar. Diana te ha pincho. Diana. Esto tiene pincho. Pónganse para tirarles el ramo. Uno, dos, tres. ¿Quién lo ponió? Vaya mierda, Dios mío. Esto hace que íbamos a ir a la villa y estamos esperando por mi tía y empezó a llover. Al final, no vamos a ir a ningún lado. No os preocupéis. Y yo me pregunto, ¿dónde me he metido? Salude. ¡Hola! Esta es la famosa vía panamericana. Que, bueno, esto antes era tierra y construyeron para los juegos panamericanos. Este es el prado de la vía. ¡Ey! ¡Uh! A ver si me caigo. En este video he hecho algunas cosas que no me gustan hacer. Coger tantas guaguas y caminar demasiado. ¡Qué gansancio! Hay que bajar caminando. Hasta mañana. Hasta mañana. Ven, cucú. Ven, ven, cucú. Ven. Pero ya. Y yo que pensaba que mis animales no son normales. ¿Qué? ¿Por qué tú chilla? ¿Eh? Estamos en plan retirada porque nos agarró una tormenta y tuvimos que virar. Mi objetivo de vida es recorrer el mundo. Pero por ahora me puedo ir enamorando de lo que tengo. ¿Qué?